¡Súper! 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 Como el pastor que adorará al cielo nuestro reto Síganme los brazos, síganme los brazos Y el pastor que contigo está con el camino Y el pastor que está con el camino La luz que me guía, la luz que me guía La luz que me guía, la luz que me guía La luz que me guía, la luz que me guía La luz que me guía, la luz que me guía Pero está esperando tu madre en Belén Síganme los brazos, síganme los brazos Y el pastor que contigo está con el camino Y el pastor que contigo está con el camino ¡Aquí está!